Vamos a meter con más información deportiva al campo nacional y hablando siempre de Lancho, ahí está el señor Humberto Rivera con el equipo Lanchano, ¿cómo le ha costado a los equipos? Últimamente le va a estos equipos que es uno de los que más invirtió en el fútbol cataracho, pero que la verdad hasta ahora solo ha cosechado una victoria, una victoria en cinco jornadas, viene la sexta y vamos a ver si el profe Humberto Rivera, por lo menos en esta sexta jornada, pues se puede recuperar. Bueno, el profe ha dicho en una entrevista a través de los medios escritos que tiene el deseo de retirarse para el próximo año, que ya va a ser jubilado en su trabajo y el cual quiere dedicarle un poco de tiempo a su familia y que se estaría retirando definitivamente del fútbol. Eso lo habla para el próximo año. No queremos decir que Humberto Rivera esté en la cuerda floja por los malos resultados. Creo que si hay un técnico que tenemos que darle un mérito es al profesor Humberto Rivera, porque en su poco tiempo ha logrado cosas importantes en el fútbol Lanchano, porque digo en el fútbol Lanchano porque coronó campeón al Juticalpa en el torneo y le dio la posibilidad para estar en la fase final del siguiente torneo. Bueno, y logró llevar a equipo Lancho a una gran final que la perdió contra el club deportivo Limpia. También estuvo en el torneo centroamericano. Entonces yo creo que méritos para el profesor. Claro, no se le han dado los resultados de 15 puntos que ha jugado. Se lo ha ganado cinco. No queremos decir que es que esté en la cuerda floja, pero pero también pueda que si pierde este partido que se le viene contra Gennady, pueda que también le jalen las cuerditas. Esto es lo que te da el fútbol, porque de repente cuando andas mal, nadie se acuerda de lo que has hecho. Y lo que usted mencionó, la verdad que tiene más cosas buenas que malas. El profesor Humberto Rivera, la verdad que quien diga que no tiene calidad o capacidad, pues la verdad no sabe de fútbol. Este señor es uno de los que técnicos hondureños, la verdad, que últimamente han demostrado esa capacidad para poder dirigir un equipo de esta magnitud en Liga Nacional. Si él está tomando su decisión, pues él sabrá por qué, porque sólo él sabe la verdad. Y es que en el deporte también ellos se alejan mucho de la familia. No, es que por hoy por ahí va la cosa de Humberto Rivera. Sí, al parecer él dice que se ha dedicado mucho al fútbol, a su trabajo y que hoy pues ya le viene la va a ser jubilado en el próximo año. Y entonces dice, ok, me voy con mi familia tranquilo a disfrutar. Yo creo que se lo merece. Esto del fútbol te quita muchísimo tiempo. Y el profe, pues, dice que analiza para el próximo año su retiro. Sí, ojalá, ojalá el profe se pueda recuperar. También repito, en estos partidos que le restan, está tierno todavía, va a la sexta jornada, tiene posibilidad, tiene un gran equipo. ¿Y contra quién va adelante este fin de semana? Va contra Génesis. Ah, imagínese, va contra Génesis. Sí, le toca un hueso duro. Se van a enfrentar dos técnicos hondureños que hoy por hoy son los que han demostrado esa calidad y esa capacidad. Reynaldo Tilguac contra Humberto Rivera. Qué partido duelo de estrategas, porque estos sí son verdaderos estrategas, la verdad. Y no va a ser nada fácil para ninguno de los dos. Si bien es cierto, Génesis va de visita, pero esto no hace de que Olancho sea favorito. No lo veo como favorito. Veo un partido para más que empate que para otra cosa, pero bueno, ojalá pueda sacar la ventaja de condición de local el equipo olanciano, que la verdad que se reforzó muy bien, pero que hasta ahora no ha despegado. No han despegado sus jugadores y ojalá que hoy por hoy ya se puedan complementar de la mejor manera en el terreno de las acciones. Para cerrar, Anthony, ahí te voy a enviar la jornada para...